Atletas, uno menos y ya estamos completos. Así es que todos los finalistas, ¡actívense porque juntos vamos a sudar! ¡La foto es gordo! El viernes pasado conocimos a nuestro primer yamerito. Y no es por ser intrigoso, pero... ¡Se los dije! No, si ya se los venía yo cantando. Y eso que no soy Alejandro Fernández. Bueno, ni mi respetadísima amizada se hubiera aventado semejante predicción. Danoyola, ¡pfff! ¡Babalú! ¡Ya voy a lanzar! ¡Se van a encontrar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Yusef Farah! ¡León Libanes! ¡Es el cuarto! ¡El cuarto grande del Exaslón! Aunque no llegamos a esta última eliminación, así nomás porque sí, no. Antes sucedieron varias cosas. Primero, Aris Egoteo se aventó una de esas confesiones que yo ni la creo. De hecho, estoy pensando en si uso o no mis medallas y las llego a necesitar, la verdad. Yo prefiero, si pierdo, perdí porque el otro fue mejor, no porque tuve tantas oportunidades. Yo, es mi pensamiento personal, gané las medallas por satisfacción propia y estoy pensando... A ver si es cierto, Aris Egoteo. Ah, y le vas aclarando al pato que no son transferibles. Ah, pero lo que sí debo reconocerte, mi querido Aris Egoteo, es que el espíritu deportivo en Exaslón siempre gana. Otorgo mi medalla a Daniel, esfuércense los dos y hagan lo mejor que puedan. Atención México, Aristeo, acaba de donarle la medalla a Dan Noyola, pero Dan Noyola la acaba de rechazar. Eso, eso. Dan Noyola rechazó. ¡Guau, mi Dan! No cabe duda que todos los días se aprende algo. Y me enseñaron desde muy chiquito a luchar y a ganarme todo. Entonces, esa medalla, yo no luché por ella, yo no la gané, no sentía el derecho a utilizarla. ¡Auch, patito! ¡Ju, ju, duele, mi pato! No, insisten en provocar esta boquita. Conte que son ellos los que no me dejan olvidar tu tragazón de medallas. Mientras el plumífero se soba, ya tenemos a nuestros ocho finalistas. Todos a sudar la gota gorda, porque la vida es todo un show. ¡Continuamos!